¡Vámonos viejos! ¡Márquenle como me les dio! Me lo juraste y a muy noche me fui de la esquina a tomar me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se acercó un compañero que muy triste me contó sus penas. Él también se quedó en una esquina. A la cita tampoco fue ella. Conversamos, le dije su nombre. Dirección y en la casa en que vive. Un cigarro, me pidió aquel hombre. Cantinero, otra copa no sirves. Ya no sigas, me digo llorando. Es la misma que estuve esperando. ¡Hey, amor! ¡Gracias! Conversamos, le dije su nombre. Dirección y en la casa en que vive. Un cigarro, me pidió aquel hombre. Cantinero, otra copa no sirves. Ya no sigas, me digo llorando. Es la misma que estuve esperando. ¡Ay, quedó viejo!